Hola amigos de la región marina y sean bienvenidos a supercrush game o el segundo juego contenido nuevo que debuta en el canal Hacemos nomas, debo decir que este juego lo empecé un poquito antes porque si estaba emocionado Este juego debutó en enero de 2020 así que es de este año Y también para los que tengan switch o si alguien me ve desde switch no se yo no se youtube no me dice capones Pero si alguien tiene switch este juego también está en switch así que pueden jugar también No se si es pagable o gratuito pero al menos en steam me costó 4 lucas por la rebaja Así que nada pues empecemos, primero que me gustaría mostrarles es la introductoria Que es el comienzo de también nuestra nueva personaje en el canal así que empecemos con la historia Yeah, guay fue el año Mi ato Mi gasa De Minecraft Mi ato Mi ato Mi ato Mira nomas se puso los hacks del Keptu Con el iris y el arma y listo Con el iris y el arma y listo Me muevo con las flechitas, salto con el espacio típico de siempre Yeah Yeah Bueno ya me spoile unos pocos controles Ya vieron XD No se siente Algo puede que el yendo Mi ato Mira Pum Pichin 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 Sete Tengo Es, es heavy Es heavy Pichin 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 Pumba, pumba. Ay, se me acabó. Se recarga sola. No hay que ir por munición de acá. Calto doble. Ay. Muérete, perro. ¡Estoy mal disparando! Me está llorando el ojo, me está llorando. Ahí está. Hay otro. Yo solo le pego así nomás. Estoy igual. Ay, qué perro. Knockout. Yeah. Bullish. No. De que me haría daño con solo tocarlo, pero al parecer no. ¡Ah! Va, voy a rodar. O no solo es rodar, es más como esquivar. No me hice daño, me hice daño en el tutorial. Estoy re nubito. ¿Qué? Me venía a pegar, bitch. Me venía a pegar yo también, bitch. Hostia, hostia, hostia. Oh, no. Ya me acuerdo de esta parte. No me hace daño en el tutorial. No me pierdas la perro. No me estoy listo en el tutorial. No me pierdas la perro. No me pierdas la perro. Y esto es de un golpecito así, pum Ah, pues mira, pasó encima de ellos y no pasa nada Yeah, corajón ¿Qué? Me venía a embestir, hijo de tu madre Mira, pum, ap Pum, ahora sí, pum, pum ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Bridge! Mira, pum, se peló ¿Esto es qué? Pum, recibo la bala Knockout, there we go Cuatro, cuatro desierto Cuatro desierto Me Tain Yagoi Chops, y así se llama su nuevo personaje Karen Puesto al caliente te da taladrador ¿Qué con es un taladrador? Taladrador, actúe en los soldados Añuelos y derriba los, golpea a toda una fila de enemigos Oh, pies Javier Yeah Y me curo Ah Ey, ey ¿Qué pedo? ¿Está bien envenenado? Ah, que tengo un medidor, ok Ya entiendo No es especial que sube energía, es un medidor de energía Vale, vale, entiendo Recoge si vas para llenar el medidor de energía más rápido Ok Bien Me curo Muy bien ¡Más, unas hirviendo! ¿Qué mitas? There we go, take it Dame mis gemas No, olvide que te hago salto doble Lace tus enemigos por el aire Y déjame Churyuken Churyuken Queda, venga, disparadme, bitch Hostia Me he pasado Ay, shit ¡Dame mis gemas! El disparo está madre ¿Qué ha? ¡No lo disparo! There we go, bitch Bitch, que me venía a disparar Y... Y... No sé qué hay en que le dispara Le disparo a esta madre Acabó ... Dejame Te he matado de un golpe Toma ¡PUSA, piedra! Gacon Arriba más X gancho, esto es en el suelo, ataca a los enemigos por encima de ti o láncelos por los aires, continúa tu combo O sea, es... Yeah! Yeah! Ah, pero es un ataque especial, otro bien ¡Muérate! Vale, ya he gastado bastantes Ya he gastado Cargado Ay! Shit, shit, que me muero, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo Me olvidé que puedo shistear sus balas Nocaut Easy, man La clasificación, a ver, let's go La clasificación es 0 Ay Los robots han rayado mis zapatos ¿Eso qué? ¿Qué te importan unos... ... zapatos ahí comprados en calzado? Me va mi... ¡No! ¿Qué? 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 Cinco días por nivel... Y ya pierdo... Un... ¡Ah! Repito Muerte, perro, hijo de tu madre ¿Y tú qué? Tengo putas de juego como Cuphead Pero sin la mecánica de las voces Todavía no Como Cuphead porque al revés Porque sí sé que hay jefes Ah, en el aire ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah! ¡Muele, perro! Deja de empamearme con tus ataques Vale, me faltó Vale ¡Muele, palomitas! ¡Explosión aérea! ¡Uuuuuh! Actuó en el aire Apunta a un enemigo para hacer un disparo dirigido Puedes encadenar tres seguidos antes de aterrizar Actuó en el aire ¿No era eso? No sé si era eso Actuó que tiene que ser en el aire Para acá hay gente No me venía a disparar nunca más Sal de ahí, sal de ahí, Karen Sal de ahí Ya está Está todo tranquilo, todo correcto Y yo que me alegro ¡Ah! Los ataques de folio indicados por rayos rojos No pueden interrumpirse Rueda a través de los enemigos O procede para evadirlos ¿Cómo que? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Muelete! Vale, está ¿Veis? ¿Un helado? Bueno, malteada No sé, sí, malteada Malteada, malteada Es lo mismo La misma, yo Bueno, se lo veis Eso necesitaba Estaba algo así Un combo bonita Y hacia abajo Un ataque de una explosiva Que lanza a los enemigos E interrumpe los ataques enemigos Ok Ah, pero no contigo, Pumen Vale, que se recargue Pum, 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 pum Pum, pum, pum ¡Ay! No la vi ¿Qué? Me venía a disparar desde arriba ¡Ay, me tardé un buen esto! ¡Once minutos, man! ¿Qué importa? Una D Quieres saber cómo su pelo se mantiene completamente perfecto ¡Usando pantene! Level 3 La que nos espera ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina